Entre los proyectos y el plan de trabajo que tienen los integrantes de la Planilla Roja, que intenta representar al ejido Villa Cozumel en la isla, se contempla incrementar el patrimonio a los ejidatarios con la entrega de lotes. En programas de salud, se pretende establecer un consultorio y otorgarles medicamentos gratuitos y apoyos económicos mensuales. Manifestó Oscar Amílcar Pinto Silva, que busca contender en las próximas elecciones y ocupar el puesto de presidente del comisariado ejidal. Ese plan de trabajo ya establecido no exime futuras opiniones o futuras sugerencias de diferentes corrientes ideológicas, diferentes corrientes de trabajo que existen dentro de nuestro núcleo ejidal para poderlos incorporar en el proyecto de trabajo del 24-27 que pretendemos encabezar, si el voto nos favorece. Entonces, parte de las principales propuestas que estamos llevando, estamos llevando una propuesta, primero, venimos con un desarrollo social muy importante, en donde parte de lo que estamos ahorita promoviendo y haciendo es poder dotar a cada uno de los ejidatarios de servicio médico básico, de consulta básica, a cada uno de ellos. Porque nosotros sabemos que algo que valoramos nosotros como planilla roja es la salud de nuestros compañeros. Entonces, queremos comprometernos a que tengan su consulta médica básica completamente gratuita a través del ejido. Número dos, a través de ese tipo de consulta médica, el apoyo de medicamentos para que pudieran ellos acceder a medicamentos también completamente gratuitos a través de la Casa Ejidal. Junto con eso, venimos con diferentes jornadas de salud que vamos a programar dentro de la Casa Ejidal y dentro de nuestra administración para poder tener controles de salud para beneficiar a nuestros propios compañeros. Junto con eso, estamos viendo que dos propuestas añejas que tienen nuestros compañeros han sido de dos lotes que manejamos y que tenemos en uno que está en MAPE, que es cerca de las fincas. ¿Qué se pretendemos nosotros? Y si así no nos autoriza la propia Asamblea, es subdividirlo y darle a cada uno de nuestros compañeros su lote para que tenga como patrimonio propio. En actividades económicas en beneficio de los ejidatarios, se contempla la reproyección turística del poblado del Cedral, donde tiene su origen el núcleo ejidal, que este año celebrará 177 años de historia y tradición. Como parte de un agradecimiento por todo lo que pudieron pasar y todas las calamidades que pudieron sortear para llegar a Cozumel y establecerse en el Cedral, ellos empiezan a hacer y adorar a la Santa Cruz, festividad que este año cumplimos 177 años de la festividad de la Santa Cruz, por lo cual el corazón económico, social y turístico de Cozumel viene siendo el Cedral. Entonces venimos con una planeación completamente diferente, con reglamentaciones, con seguridad y diferentes proyectos turísticos para engrosar lo que el Cedral puede ofertar a todo el turismo nacional e internacional que nos visitan. Importante mencionar que los aspirantes de la plañilla roja la conforman la tesorera Torcasita Gual, en Consejo de Vigilancia José Arturo Pérez, como secretario José Cárdenas y de presidente Óscar Pinto Silva.